Contanos novedades de este Bolívar, que podemos esperar hoy, los hinchas que pueden esperar. Y Bolívar tiene la gran novedad de que va a jugar con línea de 4. Anoche lo discutía mucho el profe Aragonés, pero esta es información, Bolívar va a poner línea de 4. Nos queda una pequeña duda, ¿quién va a ser el lateral por izquierda? Ante la ausencia de José Sagredo, ¿estará Jairo Quinteros? ¿estará Jesús Sagredo? Ninguno de los dos tiene la función o el oficio de ser lateral izquierdo, pero ante la necesidad Bolívar va a plantar una línea de 4 y va a estar uno de los dos por ese lado. Esa es la gran novedad en Bolívar y la otra noticia es que de visitante en Brasil va a poner a los 4 fantásticos arriba. Patricio Rodríguez, Ronnie Fernández, Chico de Acosta, Bruno Sabio van a ser titulares. Bolívar va al todo o nada. Tenemos un posible once y ahí vos lanzabas algunos nombres. El posible once no de Bolívar, el posible once que presente el profe Beñat San José, Lampa en la portería, Ferreira y Ventaguerri en los centrales, Bejarano por derecha, Quinteros por izquierda, más adelante Villamil, Justiniano, Sabio, Rodríguez, Ronnie Fernández y Chico de Acosta. Este es el posible once de Bolívar que me imagino Beto es el mismo que vos tenés, el que vos manejás o le cambiarías algo. Ahí está el 4-4-4-2 además. La duda que empezó a surgir porque viajó con la idea de tener a Jairo Quinteros en la banda izquierda, pero según nos contaron ayer y también información que maneja nuestro compañero Alex Cabo, por izquierda podría estar Jesús Sagredo. Ahí puede haber alguna duda, pero el resto, los 10, son los 10 jugadores que van a salir y la duda es saber eso, cómo resuelve, porque si había un jugador que no podía lesionarse en Bolívar era José Sagredo, porque es el único que no tiene reemplazo y se lesionó, lamentablemente José Sagredo va a estar de baja por algunas semanas y bueno, habrá que ver cómo resuelve eso, con Quinteros o con Jesús Sagredo. Y ahí puede haber una modificación general a esto que estás hablando, Beto, con la ausencia de Sagredo. Es decir, ¿qué le cambia al equipo de Beñar? Bueno, le cambia un montón, le cambia la idea de tener la línea de tres fija. Seguramente igual constantemente Diego Bejarano 3 va a ser una línea de tres y Patricio Rodríguez va a tener que cumplir la función como cumple en La Paz, pero en Brasil va a ser mucho más difícil, el recorrido va a ser mucho más largo, se va a terminar fundiendo mucho antes de lo que pasaba cuando jugaba en La Paz, así que ese es un gran problema.